Hoy en la Junta de Gobierno hemos aprobado más de 1.200.000 euros para atender a personas dependientes y también para ayudar a la promoción y la prevención de la salud mental a las familias que más lo necesitan. En concreto hablamos de cubrir necesidades básicas, en muchos casos para evitar que los problemas que sufren se cronifiquen y también para intensificar el servicio de ayuda a domicilio, que es una forma especialmente valiosa que mantiene el arraigo de las personas mayores, de las personas que ayudamos, que principalmente son mayores, manteniendolas en sus casas y en el entorno social y familiar más favorable. Con fondos propios el Ayuntamiento atiende un total de 400 familias, mientras que con la aportación de otras administraciones, como en el caso de la que hemos aprobado hoy, podríamos alcanzar 400 familias más. También vamos a ayudar en materia de empleo y de formación a las personas con trastornos mentales o también con adicciones, para que mejoren la posibilidad de acceso al mercado laboral y poder ayudar a la reinserción social. De esta forma, desde el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ya sea con recursos propios o con la aportación de otras administraciones, tenemos servicios domiciliarios para atender a las personas mayores o a las personas dependientes con servicios como ayuda a domicilio, respiro familiar, comida a domicilio, teleasistencia y otros programas pioneros que hemos puesto en marcha en esta legislatura, como el de la soledad no deseada y la custodia de llaves para personas mayores. También hemos aprobado la ampliación de plazas del centro de día de los dolores y estamos pendientes de aprobar otra adenda que también resolverá otro de los problemas, que es la ampliación del centro de día del Algar. ¡Gracias!